Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral INE, detalló las reglas, fechas y acciones que se realizarán de cara a la jornada de revocación de mandato. Será el 10 de abril cuando el pueblo mexicano decida si continúa o no. Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Reglas básicas. Los lineamientos para la revocación de mandato han determinado que la jornada sea el 10 de abril y que se realizará mediante votación libre, directa y secreta de todos los ciudadanos que estén en la lista nominal. Para que la revocación de mandato sea válida y sea vinculante, para que sea obligatoria, vamos, se requiere que participe el 40% del electorado. Esto tiene una lógica. Si al presidente de la República lo elegimos en votación libre, voto libre, secreto y directo en todo el territorio nacional y además el presidente tribunal. Digo, en la elección presidencial tuvimos una votación arriba del 50%. Lo lógico es que para retirarle mandato se requiere un ejercicio civil. Por eso es que para que esa revocación proceda se requiere que el 40% de las y los electores voten y que de ese 40% la mayoría vote por la revocación. Durante la jornada de revocación de mandato se instalarán 737 casillas en todo el territorio estatal. Se instalarán 737 casillas en el estado de Zacatecas. Cada mes de directivas se integra con cinco personas, tres propietarios, dos suplentes. Habrá presidente o presidenta, secretaria o secretario, escrutador o escrutadora, tres propietarios, dos suplentes. 10 y 11 de abril y los cómputos será el resultado preliminar de la revocación de mandato. El representante del INE, la entidad, manifestó que sí podrán votar los mexicanos radicados en el extranjero. Lo podrán hacer mediante la modalidad de voto electrónico. Habrá voto desde el extranjero. Hay una campaña para la inscripción a la lista nominal desde el extranjero, del 5 al 25 de febrero. Y el periodo de votación será a partir de las 8 de la noche del 1 de abril y hasta las 6 de la tarde del 10 de abril. La votación desde el extranjero será específica o únicamente por internet. Voto electrónico por internet. No habrá voto postal. Será solo por internet para quienes se inscriban en este ejercicio. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez. ¡Gracias!